Música Para Cundumotor nos vinimos apotreridos a presentarles la última camioneta del mercado La última novedad del año, podríamos decir, la última de Renault Estamos hablando de la camioneta de una tonelada, la más esperada, la pick-up, la Alaskan Acaba de salir de la planta de Santa Isabel en Córdoba Arribó a Mendoza y ya nos vinimos a apotreridos a hacer imágenes Y a tomar un contacto breve, hacer un test drive para ver cuáles son sus características Y cómo se comporta en ruta, nos vinimos por la ruta 7 hasta apotreridos También anduvimos por piedra y por tierra, van a ver algunas de esas imágenes Y conocerla un poco, sacarle la ficha a esta camioneta Para ver en qué se diferencia frente a sus rivales El frente, vamos a empezar por contarles algunas particularidades del frente Una parrida muy grande, un logo también grande, una cámara inserta en el frontal Que se va a complementar con dos laterales y una cámara trasera Para con cuatro cámaras lograr una vista 360 grados Algo muy importante para quien conduzca y tener una visión general entonces del entorno de la camioneta Recordemos, esta chata se produce en la planta de Santa Isabel en Córdoba Comparte plataforma con la Nissan Frontier Con la cual van a ser algo así como primas hermanas Dos camionetas que tienen mucho en común Sobre todo y lo más importante para Renault es que va a tener y va a transferir el ADN Y la experiencia que tiene Frontier en 4x4 La Frontier en cuyo motor la hemos probado ampliamente en todos terrenos En las dunas del New Hill, en Cariló, por ruta, en piedra Y la verdad es que el desempeño 4x4 es impecable Seguimos hablando de la parte frontal de esta camioneta Que creo que es uno de los frentes más lindos de todas las pick-up que hay en el mercado El frente más moderno que hay en el mercado Miren lo que son las ópticas, full LED, full LED completo con tiras de LED también Una parrilla cromada muy amplia, el logo de Renault Bueno, sin dudas creo y estoy seguro que es uno de los frentes más lindos y mejores logrados de toda la industria Hablando de pick-ups Después del moderno frontal tenemos que hablar de la parte lateral de esta camioneta Que se va a distinguir por algunos detalles Principalmente tenemos que hablar de las Dantas con estas cubiertas rodadas 18 Dantas específicas para Renault Con esa estética tan rutera Pero que bueno, también andan muy bien en el off-road Después el distintivo del motor DSi de 190 caballos Que va a estar equipando a esta versión a la Iconic Y también tenemos que hablar de la barra De la barra cromada con el distintivo Alaskan Y como ya es normal para las chatas de Renault El 4WD Que es un distintivo entonces de las camionetas de Renault En la parte posterior del Alaskan podemos ver, bueno, el logo de Alaskan muy grande de nuevo Con el rombo, con el símbolo de Renault La cámara que también va a ayudar a las otras tres cámaras Con esta la cuarta para hacer la visión 360 grados También los faros distintivos de esta Alaskan Y bueno, vamos a ver una de las partes más importantes Porque lo nuevo es que Renault tiene una camioneta que carga una tonelada Aquí tenemos la caja con la lona Pero enseguida te vamos a mostrar lo más importante Y es cómo carga esta Alaskan Ya en el interior de la nueva Alaskan Conduciéndola, la verdad que muy bien las prestaciones que tiene Tenemos que hablar de mucho confort Butaca con regulación eléctrica La pantalla de 8 pulgadas Realmente ha avanzado muchísimo La correctividad a todos los que son celulares Excelente, en nuestro caso con Android Y uno de los puntos distintivos que tiene que ver con el techo corredizo eléctrico También uno de los puntos a favor y que la distinguen seguramente De todo el resto de la competencia Entonces, mucho confort para esta nueva Alaskan Mucha tecnología Y también buenos materiales Es buen material al tacto Y toda la conectividad desde el volante Toda la botonera en el volante Y esta pantalla entonces que incorpora de 8 pulgadas La conducción también excelente Se ha comportado a las mil maravillas Tanto en asfalto, en tierra y también en agua Como la probamos Terminamos esta primera toma de contacto con la Renault Alaskan Uno de los primeros en poder probarla a nivel nacional y en Mendoza La paseamos por ciudad, por ruta, por caminos de tierra También la metimos al agua, cruzamos algunos arroyos Hemos probado todo tipo de terrenos con esta Alaskan También la hemos cargado en una bodega Con dos barricas que pesan alrededor de 700 kilos Con lo cual estaba sobrada porque recordemos que la capacidad de carga de esta Alaskan Es de una tonelada Prueba superada, los invitamos a ver los detalles El consumo promedio que nos dio la chata Y todo lo que nos gusta, lo más y lo menos En Cudomotor.com.ar En el nuevo Cudomotor 3.0